Saludos mi gente, bendiciones a los hermanos, Joan Heredia nuevamente y hoy estamos agradecidos con el Señor ¿Por qué? Porque podemos hacer un nuevo video y podemos declarar que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece Así que como vieron el título de este video, nosotros vamos a estar dándole un vistazo a la plataforma Donde vamos a estar dándole nuestras clases avanzadas y donde vamos a poner todos nuestros videos organizados Sabemos que en YouTube uno puede organizar los videos por playlist, pero en esta plataforma la organización es un poco mejor que la de YouTube Ahora vamos a observar la página si quieres registrarte a la página es gratis, puedes registrarte gratis para este tutorial Curso gratis de cómo tocar merengue para principiantes Ahora nosotros vamos a ver la página, aquí dice el título, un botón para registrarte ahora Te da una lista de los temas que vamos a estar cubriendo, aquí son las clases para principiantes en orden No están saltadas, esta plataforma es buena porque así yo puedo poner cada clase en el orden que va Y tú no tienes que estar preguntando cuáles clases van primero o cuáles van después Así que aquí en esta plataforma regístrate hoy para que puedas ver las clases en orden cronológicamente El enfoque de esta clase es para aprender a tocar merengue, aquí tenemos los 9 videos de cómo tocar merengue y también tenemos las clases para principiantes Seguimos para abajo, hablo un poco de mí, tiene mi número de whatsapp por si alguien me quiere contactar Aquí tenemos el currículum, los temas que vamos a tratar, los fundamentos del piano que son las teclas, los nombres de las teclas Tono, semitono, sostenido, bemoles, fórmula para las escuelas de mayores, fórmula para las escuelas de menores, las impresiones musicales Y todas esas cosas, después tenemos el capítulo 2 que va a ser donde aprendes merengue Porque si tú no sabes estas cosas de aquí arriba, no vas a saber cómo hacer la clase de merengue Así que sin más preámbulos, vamos a registrarnos ahora Le das al botón de registrarte Ahí te va a preguntar por tu nombre, vamos a poner Juan Martes Aunque sea no mi nombre, vamos a poner un email, vamos a utilizar nuestro email de nuestra compañía Tocardioido.com Arroba Gmail, pone la contraseña Confirmas la contraseña Y le das a sign up Que es registrarte o registrarme Ok, después de registrarte te voy a decir gracias por registrarte a esta clase Te da tu ID y te dice que te vas a mandar un email a tu email de confirmación Le das a continuar Y así de fácil ya estamos aquí en nuestras clases de piano Miren que hermosa forma de organizar las clases Aquí te dice el progreso que tienes Te da todas las clases Lo bueno de esto es que cada mes nosotros vamos a seguir agregando diferentes capítulos Para que ustedes continúen aprendiendo Así que le insto a cada uno de ustedes que se registren en nuestro curso de piano en esta plataforma El link que está en la descripción para que cada uno de ustedes pueda continuar aprendiendo De una forma más organizada Entonces vamos a decir por ejemplo que ya tú sabes la nota del piano Tú sabes el nombre de la tecla Pero no sabes la fórmula para las escalas mayores Lo que haces es que le das click Y cuando le des click al tema que quieres ver Miren que hermoso Vamos a tener el video a la derecha Aquí le das a completar cuando termines O puedes ir a la lección previa En este botón le das para ir para atrás A la derecha tienes tu perfil Puedes editar tu perfil Manejar tu suscripción Agregar o cambiar tu credit card o debit card Eso es si tú entras a nuestras clases avanzadas Vas a poder hacerlo ahí Vas a poder ingresar tu credit card Para entonces comprar nuestras clases avanzadas Nos puedes contactar Enviarnos un email Desde esta plataforma Y nosotros lo estaremos recibiendo Así que bendiciones a la vida de cada uno de ustedes Le hablo su hermano Joan Heredia Y espero verlos a cada uno de ustedes En nuestra nueva plataforma Para enseñar a tocar piano Yeah Nuestro Música 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 Música